¡Yey, ye! ¿Cómo están, amiguitos? Espero que estén bien y que les haya gustado las últimas reacciones que dejé ahí, loco. Estoy tratando de ponerme al día. Estoy con un estado gripal que se me está yendo recién, pero vamos a tratar de ponernos al día. En este día, con todo lo que tenemos pendiente, gracias de antemano a todos los que se copan y dejan una recomendación. Vos que estás mirando este video, no te vayas a ningún lado sin dejar una recomendación ahí abajo que te estoy leyendo y seguramente le hagamos una reacción con tiempo. Tenerme paciencia, que tengo una lista extensísima que hacer, pero pienso reaccionar a cada una de las canciones que me recomendaron siempre y cuando denme tiempo, muchachos. Tengo para reaccionar a un hermano de la vida, loco, en el dólar. Mi hermano en el dólar, loco, dominicano, viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, precisamente, acaba de sacar la canción Contigo Quiero Todo. Todo está en su canal oficial. En el dólar es un artista nuevo, emergente, que le está metiendo al trap y a la música urbana. Así que, nada, loco, no escuché la canción, pero estuve hablando con él en estos días y le dije que le íbamos a hacer una reacción. Así la disfrutamos todos juntos acá, porque este canal es para apoyar a los artistas que le están metiendo a la música y estamos todos para apoyarnos. Así que vamos a escuchar la canción de En el dólar. Contigo Quiero Todo y un saludo a la banda que está ahí en Los Ángeles, loco, a toda la banda de latinos representando en Los Ángeles. Vamos a escucharla. Esperenme que voy a agrandar un poquito más, así le damos más. Me hecha esto. Parece que la estrella soy yo, boludo. Con un ojo medio rojo. Salud. ¡Qué grande dólar, loco! Suena fresquísimo esto, loco, me encanta. Si me pongo pa' ti, yo me pongo pa' ti, mami, suelto todo. Yo me puse pa' ti, si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Si me pongo pa' ti, yo me puse pa' ti, mami, suelto todo. ¡Che, buen beat, loco! Me gusta el beat. Vamos a ver si tiene, si da alguna data dólar de quien le hizo el beat. Me gusta, me gusta, me gusta como suena el beat. Tuki, 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 produce by your prog beat. Así que, y esto es desde Chamaquitor Record Inc, loco. Así que vayan al canal de dólar a darle cariño, amor. Hagan el aguante al dólar, que siempre está ahí haciendo el aguante, loco. En los directos siempre anda dólar por ahí. Así que la va a romper toda seguramente. Si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Si me pongo pa' ti, yo me puse pa' ti, mami, suelto todo. Yo me puse pa' ti, si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Contigo quiero todo. Yo te quiero a vos. Tú me tienes loco. No me sale de mi coco. Es hipnótico, loco. Es hipnótico lo de dólar. Me gusta un montonazo, loco. Voy a cerrar esto acá porque... Como que... Yuki. Esta canción está hace nada, loco. Salió ayer, así que está en el canal. Ya lo dije, pero lo voy a repetir. Él está en el canal oficial de Dólar Loco, que es de República Dominicana, representando para todos los latinos en toda Latinoamérica. Él está en Los Ángeles, así que vayan a darle cariño, apoyo, amor a él en el dólar y esta bomba que acaba de sacar. Se puso romántico en el dólar. Tú me tienes loco. No sale de mi coco. Dime, mira, a ver, vamos a viajar. Esta última mente me porté mal. Yo entiendo y a ti no te voy a dejar. Aunque al final no vayamos ni a chichar. Si me puse pa' ti, yo me pongo pa' ti. Mami, suelto todo. Yo me puse pa' ti. Si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Si me pongo pa' ti, yo me pongo... Es una canción romántica, Loco. Me gusta, me gusta. Me transmite buena vibra. Suena una canción buena vibra, Loco. Yo me puse pa' ti. Si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Si me pongo pa' ti, yo me pongo pa' ti. Mami, suelto todo. Yo me puse pa' ti. Si me pongo pa' ti, contigo quiero todo. Yo te quiero a ti, yo te quiero aquí. Che, es un bitazo, Loco, este. Yo me pongo pa' ti, yo te quiero a ti, yo te quiero aquí. Yo te quiero a vos. No hay otro como vos, no hay otro como vos. No hay otro como vos. Che, me causa curiosidad saber... Esto lo pregunto porque no lo sé. Acá en Argentina se usa el término vos, como tú. Sé que en Colombia también. ¿En algún? Porque la verdad lo escuché ahí a dólares diciendo no hay nadie como vos y la verdad no sabía que en otros países aparte de Argentina y Colombia se usaba el término vos. Pensé que era algo medio raro. Yo lo dije muchísimas veces que nunca salí a Argentina, entonces tengo poco conocimiento de cómo se habla o de las costumbres de otros países. Lógico, al no salir nunca acá. Pero en los comentarios déjenme saber, díganme si en algún país, aparte de estos dos que nombro, se dice en vez de tú, se dice vos. Es mera curiosidad. Lógico que es mera curiosidad. Pero yo soy muy curioso, muchachos. Una canción dulce, loco. Es una canción... Me da una vibra dulce y romántica. Dime por qué me hace daño Si tú sabes que te amo Yo te quiero a un lado Y yo suelto todo Y yo suelto todo Si me pongo pa' ti Yo me puse pa' ti Y suelto todo Yo me puse pa' ti Si me pongo pa' ti Contigo quiero todo Si me pongo pa' ti Yo me puse pa' ti Mami suelto todo Yo me puse pa' ti Si me puse pa' ti Contigo quiero todo Bueno, loco, eso fue Contigo quiero todo En el dólar Un artista nuevo Que está en Los Ángeles Representando a todos los latinos La canción me gustó Está bien de tiempo Y el beat es un beatazo Lógicamente que Al ser un artista nuevo Seguramente Hay cosas para mejorar Pero quién soy yo Para decírselas al dólar El dólar Estoy seguro que lo va a romper Y nada, loco Apoyemos a los nuevos artistas Que lo necesitan por ahí Los grandes artistas Ya están Recontra pegados Y los que necesitan el apoyo Son los nuevos artistas Así que Todo mi apoyo Para los artistas Que la están peleando A mí me gustó la canción Me dio una vibra Recontra positiva Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Vayan a darle cariño Y amor al video del dólar Y nada, amigos Los veo en la próxima Les mando un abrazo gigante A todos